¡Suscríbete al canal! ¡No interrumpa y déjenos escuchar el himno de la UEFA Champions League! La temporada 2009-2010 fue un gran año para el Tottenham Hotspur, doctor, al calificar para la UEFA Champions League. Y dada su historia, fue muy bueno verlos nuevamente en la principal competencia de clubes de las Europas. ¡No interrumpa y déjenos escuchar el himno de la UEFA Champions League! ¡No interrumpa y déjenos escuchar el himno de la UEFA Champions League! ¡Así que comenzamos una vez! ¡Leto! ¡Capsuranis! ¡Ioanigris! ¡No llegó al balón! ¡Eso es tiro libre! ¿Será directo? ¡No! 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 Ese fue el primer avance de la escuadra. Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado y con defensas atentos para interceptar la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Gobu. Yibril Cissé. La robaron. Hutton. Lennon. Hutton. Atención. Defoe. Lennon. Gana del esférico. Lennon. Podrían llegar hasta la portería rival. Se la va a tener que jugar solo. Detuvo el juego porque hay tiro libre. Govú. Viene en la pelota. Van der Baer. Modric. Lennon. Continúa el avance. Quince minutos de juego. Defoe. Pintra. Karagunis. Pumson. Interceptaron el balón. Sondro. 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 Va directo al arco. Saca del centro. Karagunis. Es posible que vengan con una buena jugada. Gibril Cissé. Lento. No bueno. ¿Qué se siente el luchador? Eso es tiro libre. Amarilla. No me sorprende en absoluto. Estoy de acuerdo con el árbitro, señor García. Lo intentará desde ahí directo. Fierrazo de Govú. No se puede de esta manera. Increíble. Ese era gol. Era gol, señor Martinolio. Al menos eso creía. Gibril Cissé. Karagunis. ¡Qué tiro! El portero es magistral. Grandísimos reflejos del guardameta para atajar ese callonazo. La juegan por dentro. Ahí están rechazando el centro. ¡Qué tiro! Van der Vaart. Bale. Azue Cotto. Azue Cotto. Pase por la banda. La metió por abajo. Gibril Cissé. Regresa la pelota. Modric. Van der Vaart. Decide apoyarse atrás. Esta defensa no deja pasar ni el sol. Los están obligando a retrasar el balón constantemente. Azue Cotto. Van der Vaart. Se queda parado esperando el pase. Se escapa este hombre por la banda. Vamos a ver si manda el centro. Despejan el centro. Se adueñó del esférico. Bale. Va para atrás. Les está costando mucho trabajo encontrar la forma de penetrar una defensa tan sólida como esta, señor Martinoli. Y ahora ya tiene la pelota. No puede ser. Lo dejaron solo contra el planeta. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Todo lo que el partido necesita es un simple gol. Y a partir de esto estoy seguro que el juego se abriría al fin. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue cero a cero. Gracias. 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 Aquí vamos entonces. El segundo tiempo está en marcha. Para Didaikovs. Contra Tottenham Hotspur. Corta del pase. No han logrado entrar en esta defensa tan organizada. Tienen que frenar el ataque en ese sector. Buscar otra posibilidad. Apoyarse. Y a ver si lastima. Leto. Le pegó. El balón está dentro del arco. Para Didaikovs anotó el primer gol. Acaba de meter un gol de bandera este hombre. La mandó al ángulo derecho el portero. Ni con una moto llega. Van der Vaart. Interceptaron el balón Ioannidis Carga ilegal El árbitro indicó tiro libre El balón es suyo Van der Bar Bale Modric Lennon Modric Bale La pone atrás Les está costando mucho trabajo Encontrar la forma de penetrar Una defensa tan sólida como esta Señor Martinoli Falta intencionada Hay tiro libre Van der Bar Lennon Excelente jugada La que armaron con enorme pase Qué manera de controlar Qué manera de rematar Nos engañó a todos Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte Parece un ataque prometedor por el costado Hatten Van der Bar Lennon Modric Calculó muy mal Habrá tiro libre Le pegó a gol Doctor Quiero llorar de la emoción Agárreme por favor Un tiro libre Muy bien ejecutado De esos que no salen Ni siquiera en los entrenamientos El esfuerzo Y el tiempo dedicado A practicar estos lanzamientos Me dieron un magnífico resultado La otra parte Número Calculó Casi Casi Quivel X De çocuk Cold Casi Em programa Acabitos D proxy De Pero Limpa T Quinner D Black Las asistencias médicas han hecho muy bien su trabajo, señor García. Parece que está totalmente recuperado el jugador. Ese pase no llegó a su destino. Katsuranis. Gobu. Lennon. Hutton. ¿En qué terminó esta jugada? ¿Será saque de meta? Gibril Cissé. Katsuranis. Leto. Katsuranis. Simao. Karagunis. Leto. Devuelven la bola. Tavlyuchenko. Lennon. Esta puede ser. Tiene a dos en el área. La pelota salió en posición ventajosa. Va a patear. Buen trabajo de equipo. Se viene la modificación. Pega fuerte hacia el frente. Entramos en el último cuarto de hora. Van der Baart. Esta será saque de arco para el guardameta. León. Tavlyuchenko Lennon Ataque desde la lateral Manda el balón para atrás Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Gibril Cissé Pumson Pase largo hacia el frente Corta del pase Hutton Genera la jugada Este saque es peligroso para la defensa Los técnicos de ambos equipos están haciendo modificaciones Hay peligro, la pueden adelantar Simón Pelotazo hacia adelante Luis García Ahí tienen la pelota Modric Otra vez con el balón Bale Sigue el ataque Y la mandan adentro Ha ido en la cancha Algunos piden saque de meta Detuvieron el partido Hay tiro libre Lennon Piena Van der Bar Tavlyuchenko Aquí la puede reventar directo la postería Van a sacudir el partido No hay ganador después de 90 minutos Así que todo se va a decidir desde el manchón de penal Deben estar lamentándose de su incapacidad para resolver el partido Ahora con la contienda nivelada Cualquiera puede ganar Ahora vamos a la tanda de penales Los especialistas estarán procurando tranquilizarse Porque la presión es muchísima El disparo gol Definió como los que saben El impacto gol Que bien aguantó la presión este muchacho Magnífico el arquero detuvo ese disparo El penal no estuvo muy bien tirado Pero aún así no podemos quitarle los grandes méritos al portero Lo paró Sorprendente el arquero El muchacho no golpea nada mal la pelota Pero el máximo mérito es el portero Gol Por el medio del arco Gol A la izquierda Gol La tiró cruzada El portero lo atajó Atajó el penal Este hombre fue más listo que el delantero Es como si el portero hubiera sabido exactamente a dónde iba a tirar El guardameta lo detuvo Atajó el penal Vaya lección de concentración Señor Martinoli El portero adivinó la dirección del tiro Y lo paró perfectamente Lo paró Al fin y al cabo Al fin y al cabo señor García Ese penal decidió el resultado de este partido Que partido tan igualado No hubo forma de deshacer el empate Eso sí Los ganadores no se puso en el partido de este partido Los ganadores no se pusieron nerviosos Al final estos pelafustanes lograron mantener la calma Y eso terminó por marcar la diferencia Me parece que van a abrazar Y a besar al entrenador todo Es momento de cerrar la transmisión A nombre del señor García Y Martinoli Muchísimas gracias Ha sido una extraordinaria noche de fútbol ¡Gracias!